Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Arte Manual. El día de hoy estaremos aprendiendo a hacer esta pulsera que espero les guste. Así que presten mucha atención porque vamos a comenzar. Los materiales que vamos a utilizar son tijera, hilo encerado y tabla con pinza. Vamos a cortar 8 hilos. Yo corté 4 de color negro, 2 de color lila, 1 celeste y 1 fucsio. Y vamos a engancharlo en la tabla con pinza en el siguiente orden. Tomé un hilo negro y uno rosado, hice un nudo y lo voy a enganchar en la tabla con pinza de tal modo que el color negro me quede del lado derecho. Ahora aquí vamos a tomar otro hilo negro con uno de los hilos color lila. Vamos a anudar y vamos a engancharlo en la tabla con pinza de tal modo que el color negro nos quede esta vez del lado izquierdo. Ahora aquí vamos a tomar otro hilo negro con otro hilo lila. Vamos a anudar y vamos a enganchar en la tabla con pinza de tal modo que ahora el color lila quede del lado izquierdo. Y por último vamos a tomar el hilo negro y el hilo celeste que nos quedó, vamos a hacer un nudo y vamos a engancharlo en la tabla con pinza de tal modo que el color negro quede esta vez en el lado izquierdo. Listo, este es el orden que deben seguir y ahora vamos a tomar los cuatro hilos del medio. Separamos de dos en dos y de este lado vamos a tomar estos de aquí y con el negro vamos a hacer un medio nudo hacia la izquierda y regresamos con un medio nudo hacia la derecha. Y vamos a hacer lo mismo de este lado vamos a hacer un medio nudo hacia la derecha y regresamos con un medio nudo hacia la izquierda. Y ahora aquí con estos dos hilos que nos han quedado en medio vamos a hacer un nudo hacia la derecha. Ahora vamos a trabajar con los hilos del lado izquierdo vamos a tomar el hilo fucsia digo el hilo rosado y vamos a hacer un nudo sobre este hilo negro. Y también vamos a hacer un nudo sobre este otro hilo negro. Ahora aquí con este hilo fucsia que nos ha quedado aquí vamos a hacer un nudo sobre este un medio nudo hacia la derecha y un medio nudo hacia la izquierda. Y hacemos lo mismo de este lado con este hilo celeste vamos a hacer nudos sobre estos dos hilos negros que se encuentran aquí. Y ahora sobre este hilo de aquí vamos a hacer un medio nudo hacia la izquierda y un medio nudo hacia la derecha con este hilo celeste. Y aquí tomamos los dos hilos del medio y hacemos un nudo hacia la derecha. Ahora vamos a trabajar de este lado de aquí vamos a tomar estos dos hilos y vamos a hacer un nudo hacia la derecha. Y sobre estos dos hilos de aquí vamos a hacer nudos con este celeste. ¡Suscríbete al canal! Y ahora aquí vamos a tomar los dos hilos de este lado, los primeros hilos y vamos a hacer un nudo hacia la izquierda. Y con el hilo fucsia vamos a hacer nudos sobre estos dos de aquí. Ahora aquí vamos a tomar los cuatro hilos que tenemos en el medio. Y con este hilo negro vamos a hacer un medio nudo hacia la derecha y regresamos con un medio nudo hacia la izquierda. Y de este lado vamos a hacer un medio nudo hacia la izquierda y regresamos con un medio nudo hacia la derecha. Y con los hilos que nos quedan en el medio vamos a hacer un nudo hacia la derecha. Y ahora aquí con estos dos hilos negros vamos a hacer un nudo hacia la derecha. Y con el hilo fucsia también vamos a hacer un nudo hacia la derecha. Aquí vamos a hacer lo mismo vamos a tomar estos dos hilos y vamos a hacer un nudo hacia la izquierda. Y con estos dos de aquí vamos a hacer otro nudo hacia la derecha. Y con estos dos de aquí vamos a hacer otro nudo hacia la izquierda. Ahora vamos a tomar los cuatro hilos del medio. Y vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo anteriormente. Vamos a tomar estos dos y vamos a hacer un medio nudo hacia la derecha y regresamos con un medio nudo hacia la izquierda. Y hacemos lo mismo con los otros dos hilos del lado derecho. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora aquí sería la repetición número dos de todo lo que vamos a hacer. Vamos a volver a repetir, vamos a hacer un nudo sobre este de aquí con el fucsia. Y del lado derecho vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un nudo hacia la izquierda con el hilo negro que sigue. Y ahora aquí tomamos los cuatro del medio y vamos a hacer un medio nudo hacia la izquierda y un medio nudo hacia la derecha con estos dos de aquí. Y con los otros dos vamos a hacer lo mismo, un medio nudo hacia la derecha en cambio y un medio nudo hacia la izquierda. Con los dos del medio vamos a hacer un nudo hacia la derecha. Ahora vamos a tomar estos dos hilos y vamos a hacer un nudo hacia la izquierda. Y hacemos lo mismo a este lado. Y ahora con este hilo fucsia vamos a hacer nudos sobre estos dos de aquí. Y de este lado con este hilo celeste sobre estos dos de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Y repetimos de nuevo con los cuatro del medio vamos a tomar este lado de aquí y vamos a hacer un medio nudo hacia la derecha y un medio nudo hacia la izquierda sobre este. Y hacemos lo mismo con los otros dos hilos. Y con los del medio vamos a hacer un nudo hacia la derecha. Y ahora con estos dos de aquí vamos a hacer un nudo hacia la izquierda. Con estos dos un nudo hacia la derecha. Tomamos los cuatro del medio y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente. Separamos de dos en dos y hacemos un medio nudo hacia la derecha y un medio nudo hacia la izquierda. Y con los otros dos hacemos un medio nudo hacia la izquierda y regresamos con un medio nudo hacia la derecha. Y con los dos de aquí vamos a hacer un medio nudo hacia la izquierda. Y con los dos del medio hacemos un nudo hacia la derecha. ¡Listo! Y aquí vamos, aquí hemos terminado nuestra segunda vez y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente hasta obtener unos 12 centímetros o hasta el largo que ustedes deseen. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno aquí vamos a separar los cuatro hilos del medio Y vamos a separarlos de dos en dos Y con estos dos de aquí vamos a hacer un medio nudo hacia la izquierda Y un medio nudo hacia la derecha Y lo mismo hacemos con los otros dos hilos Que estos nudos van a ser un medio nudo hacia la derecha Y un medio nudo hacia la izquierda Y con los del medio vamos a hacer un nudo hacia la derecha Y ahora con estos dos de aquí vamos a hacer lo que es el entorchado Y aquí vamos a cortar los hilos que nos sobren Y aquí vamos a girar y vamos a enganchar de este lado Y vamos a ir anudando, desanudando los hilos de este lado ¡Suscríbete al canal! Con estos dos hilos del medio vamos a hacer un nudo hacia la derecha Ahora con estos dos hilos de aquí vamos a hacer un nudo hacia la derecha Y sobre el hilo que sigue vamos a hacer un medio nudo hacia la derecha Y regresamos con un medio nudo hacia la izquierda Y con este hilo de aquí vamos a hacer un medio nudo hacia la derecha Y con los del medio nudo hacia la derecha Y con los del medio hacemos un nudo hacia la derecha Y con los del medio nudo hacia la derecha Aquí terminamos y quemamos donde cortamos los hilos Y listo y así como nos quedó nuestra pulsera Pueden usarlo del lado que ustedes deseen Y espero les haya gustado No olviden suscribirse si aún no lo han hecho Darle me gusta a este video Y enviarnos sus sugerencias a la página oficial de Arte Manual en Facebook Y nos vemos hasta la próxima Chau chau